Hola, estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos y empezamos contigo en este día maravilloso, Aries, pues la fortuna está en tu camino dice que vas a tener la posibilidad de pagar deudas y tener y acrecentar tus bienes así es que la esperanza y la dicha está en tus manos, la fortuna también con tus pensamientos lo lograrás todo, Aries Elige lo que quieres ver, Canal Puebla Canal Puebla